¡Holip! Después de casi más de dos meses Volvemos con las noticias semanales De Lovelight School Idol Festival Y ahora sí En el fondo hay cosas relacionadas a Lovelight Vayamos rápido a la información Porque el próximo 12 de agosto Inicia la segunda parte de la campaña De verano de Lovelight 2019 Donde los premios que nos darán Son los siguientes El primero, el tercero, el quinto y el séptimo día Nos darán una Love Gem El segundo, el cuarto y el sexto Un cubo de azúcar Como parte de esta misma campaña Habrá un Limited Box Scouting Que estará disponible Del 12 al 23 de agosto Y por parte de Upwards Tenemos una colección de cartas Muy veraniega Comenzando con una carta SR Cool de Chica Una carta SR Cool de Maru Una carta SR Smile de... ¿Cómo te llamas? Una carta SR Smile de Mari La carta SSR Pure de Joe Y la carta UR Pure de Daya El día de mañana, 9 de agosto Empieza un Metal Festival Protagonizado nuevamente por Mills Ahora para obtener una carta SR Smile de Nozomi Y una carta SR Pure de Honoka Este evento tendrá duración de 10 días Porque acabará el próximo 19 de agosto Y para terminar La canción Yozora One and the Moshi Teru No Estará disponible en el lado B De las canciones de Accords Del 15 al 22 de agosto Por cierto Como parte de la primera parte De la campaña de verano De Love Live 2019 Ya están disponibles unos cuantos logros Los cuales son Tocar unas canciones que están En el lado B De la por parte de Muse Una vez Y tocarlas Por lo menos una vez En Full Combo Como siempre Nos darán premios Como cartas de apoyo Cubos de azúcar Y una que ahorra el Obgen Pero en esta ocasión También nos estarán dando Unos pequeños borradores En el momento Que estoy grabando esto Desconozco Para qué sirven Estos borradores Intenté leer Su función Pero no entendí Ni un carajo Pero si tú tienes Más o menos La idea Para qué funcionan Déjame aquí en los comentarios Si no Lo comentaré Para la próxima semana Pero apresúrense Porque estos logros Estarán disponibles Poco tiempo Como nueve Diez días Aproximadamente Once días Si no me equivoco 11 días Para poder hacer Estos logros Pueden ser fáciles Si eres un experto En hacer Full Combo Pero si no Puedes hacer La Este La jarpita De jugarlos De jugarlos en fácil Tener el Full Combo Y los premios Yo no lo hago No Yo Experto En el Sí Ya tengo todas las canciones En En ese Combo Pero pues Por si no Este Pueden hacerlas Pues en fácil Y les dan el logro Eso es todo Por esta semana Espero que les haya gustado Este video Y que les haya servido Estaré aquí Más seguido Subiendo Estas noticias No las había subido Por flojera Debo de ser Sincero Tengo otros Pequeños proyectos En mi canal personal Que tampoco los he hecho Como tal Pero Espero estar Más seguido Por estos Rumbos Y de hecho Me encrola Nostalgia Y antes de Este De crear En este canal Recuerdo Haber hecho La reseña De Love Live Y la recomendación Y los andaba viendo Me dio vergüenza ajena Pero Me gustaron Esos videos Y se los dejaré aquí Por si les quieren Echar un vistazo Son mis inicios De Love Live Y este Ahí decía Que mi Waifu principal Era Hanayu Ahora es Umi Y Yohani Pero Se los dejo Y me gustaría Que dejaran ahí Un comentario Diciéndome Lo estúpido Que estoy Muchas gracias Por ver Nos vemos En el próximo video Adiós Sayonara La tele Aprovechando Les quiero presumir Bien la playera La playera Oficial Se des un poco La playera Oficial Del Mar Datenshi Es El logo El logo Del Mar Datenshi En la parte De hasta abajo Dice Café Aideru Y tengo Aquí el logo De Muse Es única Y bueno La quería presumir Nos vemos Pfff Pfff